Y vuelve Hachó mira He comido tanto burro que cierro las puertas a patas Abracadabra ¿De quién es la cabra? Quisiera saber Dice Rafael que con churuguara Su mujer no sabe de quién es la cabra Pero está en la baila Por allá por Juara Me comentó un guaro Que ya las arepas están amasadas Con leche de cabra Ay abracadabra Arepa pelada Con leche de cabra Abracadabra ¿De quién es la cabra? Quisiera saber Dice Rafael que con churuguara Su mujer no sabe de quién es la cabra Pero está en la baila Por allá por Juara Me comentó un guaro Que ya las arepas están amasadas Es la cabra mocha Esa no es la cabra Esa no es la cabra Esa no es la cabra Esa sí es la cabra ¡Epa! Con iluminación cajita Y ¡sou! Por las sabanas de Paraguaypoa Por Sinamaica lejos de Quisiro Había un berrinche entre clanes guajiros Por unas cabras que pelaron bolas Por las sabanas de Paraguaypoa Por Sinamaica lejos de Cubiros Había un berrinche entre clanes guajiros Por unas cabras que pelaron bolas El palabrero que intervino en el lío Los hizo en salsa por Isla de Toas ¡Bee, brin! ¿Quién se va a comer a la cabra? A mí que me reíte Habrá cadabra ¿De quién es la cabra? Quisiera saber Dice Rafael que con churuguara Su mujer no sabe de quién es la cabra Pero está en la baila Por allá por Juara A mí me comentó un guaro Que ya las arepas Están amasadas Con leche de cabra Allá habrá cadabra No le pinta de nada Con feche de cabra Habrá cadabra ¿De quién es la cabra? Quisiera saber Dice Rafael que con churuguara Su mujer no sabe de quién es la cabra Ay, pero está en la baila Por allá por Juara Me comentó un guaro Que ya las arepas Están amasadas De Guajiros Jairo Esa no es la cabra Esa no es la cabra Esa sí es la cabra Mario ¿Qué te parece en coco hermano y pico? Ey, herón Atendete buena Habrá cadabra ¿De quién es la cabra? Habrá cadabra Que se la han comido Andaba alzada Soltera Sin marca Y algún fogón Estaba encendido Habrá cadabra ¿De quién es la cabra? Habrá cadabra Que me le he comido Quiero apagar Con su vida A mi planta vino a cambiar Por amor tanto ha sido Si se maniza en mi gaita la gara Seré el mortero Que yo tanto ansío ¿Y qué viene? Claro que viene Y por eso me voy a brincar Palado de la joven Habrá cadabra ¿De quién es la cabra? Quisiera saber Quise Rafael Que por churuguara Su mujer no sabe De quién es la cabra Ay, pero está en la baila Por allá por Juara Al mundo Me comentó un guaro Que ya las arepas Están amasadas Y con suero de cabra Allá habrá cadabra Adepas de la Con friche de cabra Abraca ¿De quién es la cabra? Quisiera saber Dice Rafael Que por churuguara Su mujer no sabe De quién es la cabra Pero, pero está en la baila Por allá por Juara Me comentó un guaro Que ya las arepas Están amasadas De algún cucaracho Esa no es la cabra De algún pibaracho Esa no es la cabra ¡Ey, cabras a mí! Esa sí es la cabra Si la cabra habla desgaleada Y de algo el camino se apartó Por algo el pastor Samir no está Si no es la cabra La cabra es de Dios ¡Ey, cabras a mí!